Soy Natalia Soledad Rojo, hija de Norma Salvaneschi y Daniel Rojo, que fueron atropellados camino a Plaza San Francisco el 22 de abril del 2017 por Mariano Ferreri, que hoy está preso, los chocó a los dos en bicicleta y los mató a los dos en forma instantánea. Ellos iban hacia el norte, uno atrás del otro, prudentemente, como lo hacían siempre, y bueno, esta persona venía hacia el sur, se cruzó de carril, alcoholizado, y bueno, los mató. Bueno, nosotros apenas había pasado esto, pedimos, bueno, que pongan lomas, que pongan reductores, que no podía ser, viste, que era una pista terrible de la velocidad que iban. Y bueno, y están los carteles, esto fue en el 2017 que mis viejos fallecieron. Al poco tiempo había llovido y la gente que iba a Plaza, bueno, pedía que lo pavimenten, era un desastre la ruta, qué sé yo. Y nosotros decíamos, o sea, más allá que lo pavimenten, o sea, pidan un camino seguro y usémoslo prudentemente. Más vale que, obviamente, que una ruta pavimentada va a ser mucho más seguro que cualquier otra cosa. Pero si van fuerte en un camino de tierra, o sea, eso les tiene, van a tener que poner reductores, lomas, o sea, yo no soy especialista para decirte qué cosas tienen que poner. Pero, o sea, arranquemos de los reductores de velocidad. Arranquemos de los reductores de velocidad. Las señalizaciones están y después, bueno, semáforos o lo que corresponda ya, bueno. Hay personas que se estudian y se dedican a eso puntualmente, ¿no es cierto? Obviamente que el pavimento va a ser una vía más segura que nosotros, por eso te digo, nunca salimos puntualmente a pedir pavimentación en esa. No, esa seguridad. Y siempre pidiéndole a todos que esa vía o cualquier otra vía, que no pase de nuevo lo que le pasó a mis viejos.